Elementos de bomberos atendieron el reporte de un incendio en el patio de un yonque, el cual estuvo a punto de extenderse a los patios de las viviendas. Afortunadamente no se presentaron personas lesionadas, solo daños materiales fue lo que se reportó por parte del Cuerpo de Bomberos en esta ciudad. Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil del Municipio de Frontera se movilizaron durante la noche para sofocar un incendio que se registró en el patio de un yonque ubicado en la colonia Guadalupe Borja, donde se quemaron varios automóviles. El siniestro se registró alrededor de las 11 de la noche en el deshuesadero ubicado entre la calle Atilano Barrera y la calle Aquiles Cerdán, en el sector antes señalado. De acuerdo a la alerta emitida por el sistema de emergencias, vecinos del lugar se alarmaron al ver las enormes llamas que amenazaban con expandirse a los patios de otros domicilios y por el temor de una explosión debido a residuos de gasolina que hay en los automóviles. Al arribar al lugar que indicaba el reporte, los apagafuegos iniciaron las maniobras correspondientes para controlar la situación de riesgo, posteriormente solicitaron apoyo de sus compañeros y tras unos minutos de estar atacando las llamas lograron sofocar por completo el siniestro.